Una segunda fecha que no dejó pasar la oportunidad de marcar y Pablo Bueno envió un centro perfecto al segundo palo para gritar el gol del empate en el departamental La Libertad. Para el delantero es importante convertir por el tema de confianza y cuando sirve para que el equipo sume puntos. Y hoy sirvió para que sumemos un punto en una plaza difícil. Bueno, ya nos tocó venir el semestre pasado dos veces acá. Que por ahí en el principio sí nos costó adaptarnos, nos costó acomodarnos al juego, pero creo que después de los 15 minutos, después de que nos hacen el gol ellos, empezamos a agarrar la pelota, a jugar y emparejamos lo que es el juego. Después, como dijo el profe recién, un punto suma, un punto no sirve, pero yo creo que todos nos vamos con esa sensación de que pudimos llevarnos algo más. Para mí, si estábamos fino por ahí en el último pase o conectar un poquito más arriba, creo que nos podríamos haber llevado algo más. El segundo tiempo, los aurinegros se destacaron en el juego más que los volcánicos, pero aún así no lograron superar el resultado. Creo que nos quedamos con la sensación de que pudimos llevarlo un poco más, por cómo se dio el transcurso del segundo tiempo, donde acomodamos unas cositas que teníamos que acomodar, pero sí nos faltó la puntada final para llevarnos los tres puntos y, como dijimos recién, es un punto que sirve, una plaza difícil y comenzando la liga para nosotros es bueno. Así que yo creo que corrigiendo unas cosas, este es el camino para seguir mejorando. El próximo miércoles, la Máquina Amarilla estará recibiendo al Deportes Tolima para medir la semifinal de la Copa Colombia. ¡Gracias!